Javier Barrios nos presenta hoy su colección y lo hace en este entorno de Puerto Banús. El escenario elegido es El Gacho, un restaurante en el cual también ha acompañado y va a vestir las mesas con un exquisito menú. Vamos a pasar el interior que estamos deseando de ver a las modelos defilando esos trajes maravillosos de Javier Barrios. Y bueno, vamos a intentar entrevistarlo. Para mí no es la primera vez que lo entrevisto, me encanta. Es un gran diseñador que nos trae siempre cosas novedosas, bonitas y que sienta muy bien a la mujer para realzar la belleza femenina. Bueno, él siempre piensa en todos esos detalles. Vamos a verlo y a ver qué nos presenta en esta ocasión. Bueno, estamos una vez más en este enclave tan bonito que es de Puerto Banús. En pie de invierno está cayendo una ahí en Madrid, nevando por todo sitio y aquí tenemos sol espléndido. Espléndido y fíjalo qué buen día para un desfile, nada más y nada menos que, ¿de quién Sebastián? De Javier Barrio. Bueno, es un gran diseñador, muy reconocido y que hoy va a desfilar aquí en El Gaucho con la alfombra roja además. Sí, la verdad es que Javier Barrio es de verdad, es un placer y un gusto el poder tenerle aquí hoy y el presentar la colección suya nueva de gala a nivel de Marbella y bueno, es un gusto que nos haya elegido a nosotros para poder hacerlo aquí. Bueno, además para ello habéis preparado un menú muy especial, muy rico también para compaginar un desfile con cosas bonitas. Pues un menú delicioso, ¿no? Cuéntanos un poquito qué consiste ese menú. Bueno, el menú son cosas nuestras tradicionales como siempre ponemos, de las entradas tipo las empanadas, proboleta o ensaladas y luego en el que hemos añadido ahora una costilla nueva de baja temperatura hecha en su propio jugo y luego los cortes típicos nuestros argentinos, ¿no? Pero bueno, el menú siempre tradicional y nunca nos salimos de los parámetros y siempre manteniéndonos siempre en nuestra línea. Me gustaría una cosa comentaros que se me había pasado cuando hemos presentado a Javier y le quería decir que yo me he quedado sorprendido de ver los trajes que ha traído y que ha hecho y la colección nueva que tiene para este año 2019 en el que ha instalado aquí en Marbella un showroom donde se pueden pasar a ver toda la colección suya y bueno, y es un gusto que toda la gente y la repercusión que tenga Marbella el que pueda ser a través de, bueno, de nosotros también. Qué bonito, bueno, y vais a seguir todo el invierno con esta línea de eventos culturales, teatro, libros, vais a seguir todo este... Sí, son cositas que van a ir saliendo poquito a poco y vamos a ir llenando lo que es fuera de la temporada que para nosotros es el verano lo más principal y luego pues con cosas que nos dedicamos que también están muy bien, muy bonitas y en el que dan un gusto dedicarse a una cosita un poquito más, ¿cómo se llama? Más cultural y más social, ¿no? para que la gente también nos conozca de no el típico ambiente tradicional. Pues muchísimas gracias Sebastián y gracias por atendernos siempre, que lo hace muy bien y que siempre igual aquí en el Gaucho, así que de verdad enhorabuena por esta iniciativa. Un placer que siempre vengáis y que estéis aquí apoyándonos. Bueno, me hubiese gustado haber visto desfilada a Noelia, pero bueno, no está, pero que sí que tiene cuerpo y estilo para desfilar. Un besito también a Noelia por si nos ve en las redes sociales. Gracias a vosotros. Bueno, más que mujeres poderosas, el poderío que tenemos las mujeres, porque hoy van a desfilar una belleza, unos cuerpazos y que claro que van a lucir estos modelos tan bonitos, esta colección de nuestro querido Javier Barrio. Nos lo va a presentar Pilar, que ha sido hoy la responsable, ha sido el arma de traer aquí, y bueno, pues a todas estas personas que estamos aquí en Marbella y que nos encanta, que haya actividades, que haya eventos sociales, eventos culturales, y aquí apostando por este invierno, que tenemos muchas cosas bonitas, ¿verdad Pilar? Bueno, está radiante Pilar, con este besito de Javier Barrio. Buenos días, buenas tardes ya casi, Elena, gracias por estar aquí, y estamos apostando por nuevos diseñadores, mover Marbella, patrocinarla, promocionarla, como hace nuestra alcaldesa María Ángeles, y mujeres poderosas, ya sabes, que apoya mucho a Marbella, y queremos presentar hoy aquí en el gaucho a Javier Barrio, diseñador gallego, que ahora le harás la entrevista, ha abierto su showroom en Marbella, en la calle Ramón y Cajal 21, en el edificio Berrocal, y allí podéis ir todos a verle, ha traído más de 40 diseños, con otros 40 más de gala, y es increíble, lleva más desde el año 2013, con esta profesión, y por fin la tenemos en Marbella, muchísimas gracias. Bueno, antes de pasar la entrevista con Javier Barrio, ¿cómo te sientes con este vestido de uno de los modelos de la colección que se va a presentar? Pues te digo, a ver si lo quieres poner tú también, porque es súper cómodo, es muy fácil de llevar, para cualquier tamaño, medida, no pesa nada, pero te hace estar espectacular, como somos las mujeres poderosas. ¡Eso es muy guapo! ¡Te siento fenomenal, Javier! ¡Qué bonito tu diseño! Además, esto es uno de tus objetivos, que una vez que te entrevisté, me comentabas que era la mujer que se sintiera cómoda, que se sintiera bien con los vestidos, y eso era muy importante que lo definiera, por eso íbamos a hablar de tu colegio. Bueno, en primer lugar, ¿cómo estás, Javier? Muy bien, muy bien, como siempre, aquí, de vuelta otra vez y a ver si hacemos cosas. Pues háblame de esta colección que se va a presentar en breve, ya está la alfombra roja preparada. Es una colección ya, como siempre, enfocándola a la mujer sofisticada, una mujer sensual, elegante, y siempre inspirado mucho en la Costa Azul, que me inspiró de esa zona, porque es de los años 30, me gustó siempre mucho. Y, bueno, la colección es una colección tanto de vestidos de gala como vestidos de cótel, en cortos, monos también, que no hay mucho en el mercado, y es de cara al 19, ahora hasta este año es la nueva colección, por así decir. Bueno, he visto a Cinder Riojillo, Javier, me he estado fijando, hay blancos, hay flores, ¿qué realmente podríamos decir que se lleva? ¿Se lleva todo o has puntualizado en algún...? Yo voy un poco a mi bola, siempre, o sea, yo tengo mi gusto, sale de mí, y lo que hago, pues lo siento y punto. No sigo ninguna tendencia, ni colores, ni otros diseñadores, yo hago lo que siento, y entonces puede haber desde rojos, puede ser desde oros, me gusta mucho el dorado, el plata, el rojo, negros, esos son los colores que más varío. Bueno, algún color que otro, pues más ácidos, pero lo que más es en negro, plata, dorado y rojo, sobre todo rojo. Bueno, has abierto tu showroom en Marbella, que era algo que ya, una vez me comentaste que querías abrir algo propio aquí en Marbella, ¿qué vamos a ver en el showroom cuando va a estar abierto? Y, bueno, estamos hablando de alta costura, ¿qué es lo que vamos a tener? El showroom ya está abierto, es en la calle Ramón y Cajal, número 17, o 21, depende, porque es el edificio recal, y ahí está pues una bastante amplia colección, por lo menos habrá unos 80 vestidos tranquilamente, entre gala, o sea, lo que son largos, cortos, monos, incluso de novia, también tenemos novia civil, que están muy chulos, y luego con la alta costura, como siempre, o sea, tenemos aquí costurera, hay gente que está preparada para esto, por si algún tipo de corrección quiere hacer la propia clienta, y estamos muy céntricos, o sea, en Marbella mismo, o sea, gracias a Dios, pues mira, hemos llegado a estar aquí, que es importante para mí. ¿Has empezado este año, 2019, te has planteado nuevos retos? Pues mira, dar a conocer mucho la marca aquí, que ya, gracias a Dios, el tema de decoración, que yo llevo esto en las tiendas de decoración, de entrevistas, arquitectos, la marca ya es muy conocida, darla a conocer más en moda, que ya cogió su auge hace cuatro años, ahora pues más todavía, necesito que la muevan más, que se dé más a conocer, y que, bueno, que se pueda, que la gente, que sobre todo, que las mujeres de Marbella, pues puedan poner un portar, un vestido de mi marca. ¿Para finalizar, un consejo que le darías a la mujer en la obra de vestido? Que sea misma, que a veces no hace falta pintarse tanto, es el porte de la mujer y punto, y luego es ponerse un vestido bonito y suficiente, no hace falta tanta superfelicidad de maquillaje y de veinados, a veces es una misma, es una persona segura de sí misma, y aquí en Marbella, que son muy sofisticadas, elegantes y sensuales, pues les pegan muy bien mis vestidos. Muchas gracias por atendernos, Javier, enhorabuena, y vamos, estamos ahí deseando de ver este desfile, muchas gracias. Gracias a vosotros, gracias. Bueno, aquí está Óscar Horacio, que es un entendido también, en lo que se refiere a mujeres, y a mujeres bellísimas. Vamos a ver, ¿cómo definiría él, pues la ropa, los diseños de Javier Barrio? Pero muy buena noche, estoy contentísima, buenas tardes, al medio día ver esto es algo alucinante. A mí me gustaría verte a ti desfilar, porque tú eres de las nuestras. No lo digo yo, la talla, eh, con unos buenos tacones a lo mejor. Mira, a eso voy, yo siempre dije lo mismo, siempre modelos elegantes, altísimas, debe ser cuando te viene que desfilar mujeres normales y corrientes, guapas como tú, como ella, como mis amigas, sería muy interesante, pero volviendo al tema, me parece muy bien por parte del gaucho, organizar un evento así, que es realmente muy bonito, que un día, domingo, mediodía, veas esta presentación de estas modelos, no solamente las modelos, sino los vestidos largos que van a pasar de gran, gran categoría, me equivoco, ¿no? Tú sigue mucho el protocolo, siempre cuando haces una gala, siempre los señores tienen que ir con corbata, todo el mundo bien arreglado, las sierras de largo, el protocolo es muy importante para ti, Oscar. Siempre, tú lo sabes, nos conocemos hace mucho contigo, con el gran, acá mejor ni hablar, tantos años, siempre todas mis galas han sido, considero que una gala lo dice, la señora con vestido largo que les encanta a todas, a ti misma, Elenita, te gusta lucir tu vestido largo, y a los hombres con smoking, que también les gusta, no tanto quizás en Marbella, pero también les gusta, mi protocolo es siempre con gala. También tengo que comunicarle que esta señora va a recibir la medalla de oro de Marbella, te quiero, por su gran, gran aportación, siendo para mí una de las más importantes de Marbella, en tantos años, Elenita, con su programa, y que da siempre la sonrisa y la bienvenida a todos vosotros. Así que te lo digo públicamente que recibirás eso. No, 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 recibí esa medalla. Muchas gracias, Oscar, y enhorabuena por tu profesión, que llevas muchísimos años también en Candelero, y siempre realzando a la mujer. Muchas gracias. Le vaso para Pepe, que acá es mi amigo, que siempre está contigo ahí, que es lo más importante. Viva la vida, viva el amor. 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 ¡Gracias!